Gobernador, licenciado Héctor Astudillo Flores, reconocemos su compromiso con Guerrero, lo vemos en redes sociales y medios de comunicación, el trabajo que desempeña día a día en las diferentes regiones y sectores, usted siempre como hombre incansable, quien admiro y respeto. Con este logro ratifica ser usted un aliado de los maestros y maestras y no docentes del nivel superior del Estado de Guerrero, sobre todo con los niños, jóvenes y padres de familia y este reconocimiento traducido en 153 promociones, tengo que decirles que desde el 2012 no se veía una convocatoria de superación profesional y que hoy vendrá a beneficiar docentes y no docentes del nivel superior normales UPNS y CAM. Tenemos que reconocer que este logro es derivado de la visión y misión que tanto del Ejecutivo Estatal, del Secretario de Educación y de nuestro líder estatal, Javier San Martín Jaramillo, licenciado Héctor Astudillo Flores y maestro Arturo Salgado Uriostegui, quien se merecen un fuerte aplauso de todos nosotros y quien se los pido, porque gracias a su ardua labor y visión para la educación han dado respuesta a esta promoción. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Todos los que estamos aquí compartimos la esperanza de un mejor futuro para nuestras familias. Le apostamos al trabajo creativo y bien remunerado. Por ello, nuestras familias son el motor que nos da fortaleza y entusiasmo para emprender proyectos que mejora tanto en lo personal como en lo profesional. Por tal bien, es bueno que expresamos el agradecimiento a nombre de nuestro cónyuge, hijos y padres de familia, que en realidad es donde impactará este beneficio. Maestro Arturo Salgado Uriostegui y maestro Dagoberto Limones, representante del Sendel Cente. Por favor, haga la extensiva que manifiesto a nombre de mis compañeros el compromiso de redoblar esfuerzos y continuar por la senda que hoy la sociedad nos exige. Trabajar con principios y valores con la finalidad de brindar en nuestras instituciones una educación de excelencia. Que sea pronto de formación y profesionalización de los maestros que sí trabajamos. Cierro mi participación estableciendo que no hay mejor inversión que hacerlo en educación. Así como hoy lo expresamos con alegría y reconocimiento, nos gustaría ver recibir el beneficio a los compañeros que quedaron en espera y no cumplieron algún aspecto. Señor gobernador, ratificamos el voto de confianza y le apostamos al buen oficio político de su equipo. Mientras nosotros seguiremos trabajando en nuestras aulas, haciendo lo que nos toca, sin olvidar que Guerrero nos necesita a todos. Muchas gracias.